¡Muy buenas a todos amigos de YouTube! ¿Qué tal estáis? Aquí yo, más que siempre, nuestro amigo Brad Pidecomentando Y bueno chicos, ¿por qué hago así? No, es bueno, eh, aquí tenéis un nuevo vídeo de nuevo carrera, eh, no, eso no quería haceros eso, ¿vale? Es una broma, es una broma, no es que vaya para vosotros, ¿vale? Lo siento Estamos en la misma, ¿no? Tanto Brad, en mí como yo, estamos intentando idear una estrategia mentalmente Para intentar, pues, meterle un poquito de mano a este equipo ruso, tío Bueno, es que por ahora está muy bien colocado, la tocan muy bien Y no podemos, chicos, por ahora, hacerle pupita a la Esparta de Moscú Este Esparta, tío, este Esparta, de verdad, no sé cómo contener a este equipo 66% de Esparta de Moscú, no queremos que pase eso, ¿vale? Por favor, por favor, ¿cómo ha entrado la Esparta? De verdad, ya, ¡oh, Sergio! ¡Rico! ¡Apareció Sergio! No, otra vez, otra vez, no, 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 Sergio Tío, tío, ya está, ¿eh? Lo hemos cogido en la marija del partido ¿Qué he hecho ya? ¿Qué he hecho? ¡Ahí me cago en la madre! ¡Qué paga! ¡No, no, 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 no! Yo tenía que haber que marcar ya, es que me tenía que marcar, tío ¿Qué coño he hecho ahí? He hecho una entrada de mierda O sea, es que he hecho así, tío He hecho así ¿Qué? ¿Qué? ¿Por qué hago eso con ese jugador? Vamos a ver, tío Por lo tanto, vamos a ver si los cambios, chicos, nos dan algo, tío Que quieres un pedazo de jugador, tío, pero en este partido Se te ha notado la gordura, tío Decía que estaba fuerte, pero Cuando no aparece, le diremos que está gordo Para que espabile, hombre, mira ahí ¡Oh! ¿Has visto? De repente, el peto le ha hecho El partido más complicado hasta ahora En este modo carrera con el Valencia Os lo digo así Me ha pasado por encima Me ha pasado por encima El Esparta de Moscú Bien, bien, ahora sí, salimos bien ¡Esa es! ¡Esa es! A ver, Villalba No puedo hacer Villalba Se para Villalba, qué inteligente ¡Uy! ¡Qué pase! Esto, esto no puede ser A ver, ¿cómo me sacáis? ¡Con la puntera de la mota! Ha sido completamente superior a Esparta, tío Le doy la enhorabuena porque ha planteado un partido brutal España me ha ofrecido el cargo Hostia, nos gustaría conocer tu interés Esto está muy bien España, chicos España, madre mía Gana la Copa Yo quiero hacerme cargo de la selección española Voy a aceptar la oferta Me la juego Sí, sí Estamos en Mestalla, chicos El mosaico es impresionante Vale, vale, bien Entra el Evangelista El Evangelista que le va a poner ¡Oh! Me preocupa, tío No sé si volver al 4-2-4, chicos Porque la verdad es que ya me estoy empezando a bosquear un poquillo, ¿vale? Las Juventus quedó bien el partido ahora, chicos Estamos atacando nosotros, pero Las Juventus están muy bien, ¿eh? Colocada O sea, es que me está recordando mucho al partido de ayer, tío Eso es una mierda No, hasta en el FIFA ya me persigue, tío La Juventus, joder No, tío No, no, no Otra vez Otra vez, tío Otra vez Por favor No No ¡Ahhh! ¡No! 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 Ha pitado el final Y La Juventus Se lleva la victoria Y bueno Pues ahí tenéis los convocados Bueno, Andrés Iniesta Yo creo que tiene que estar hasta que tenga 49.800 años, ¿vale? Porque se nos vence todo después de ese gol en la final del Mundial, ¿vale? Que nos dio el Mundial A ver, luego tenemos a Saúl, por ejemplo Que me parece un espectacular medio centro Lo vamos a convocar Donito no me acaba de convencer ¿Vale? Por lo tanto Koke Eh... Koke Para mí es importantísimo Koke ¿Vuelve Iker a la selección, chicos? ¿Vuelve Iker? ¡Claro que sí! Yo voy a... Voy a convocar a Iker Es la primera convocatoria que hago Así que No sé qué os parece Déjame en los comentarios Me he puesto al Porto En un partido muy complicado Vamos, Fekir Vamos, Epape ¡Vete! ¡No! Fekir, tío Es que Lo encuentro un poquito gordito a Fekir Yo no sé, tío Pero ¿Por qué te pinché tan gordo? Es que tendríamos que haberle hecho una revisión médica No, es broma Bueno, vamos Vamos Yo, 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 yo Por llamarle gordo Me va a meter un golazón ¡Vamos! ¡Vamos, Fekir! No, no te he dicho nada Lo siento mucho, Fekir Que tú eres Eres el alma ahora mismo de este equipo, joder Chame, tío Deja de empujarme ya Que te voy a meter un capón en la cabeza ¿Eh, niño? Mira qué empujón me ha metido ¿Sabes? ¿Y por qué? ¿Yo qué te he hecho? Simplemente te estaba rozando Un poquito ¿No te gusta el roce? Bueno, vamos ¡Qué buen balón! ¡Qué buen balón! ¡Qué control de Mbappé! Mbappé la puede liar, ¿eh? ¡Oh! ¡Reviendo! ¡Eh! 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 ¡Evangelista! ¿Pero qué? ¡Yo! ¡Yo! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El fallo más Más grave, diría yo Desde que juego a FIFA Vamos Vamos Valic 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 Vamos, nos hemos ganado el partido, chicos Menos mal Aparte de ese rol Pues bueno Hemos conseguido ganar Y eso es lo más importante Bueno, chicos Para este partido Voy a cambiar la formación, ¿vale? Sí Voy a volver al 4-2-4 Nos tenemos que vengar, tío Porque es que No, no, no A mí me quedó una cuenta pendiente Y yo creo que este 4-2-4 Perdón Va a hacer sufrir mucho a estos rusos Estos balones Bueno, estas jugadas A balón parado ¡Palo! Venga, cha Y yo creo que este 4-2-4 Perdón Pues va a hacer sufrir mucho a estos rusos Venga, tomar bien todo cuidado Joder, cómpics Hemos recuperado muy bien Que ha pitado Aquí el tongo se nota Pero te la voy a parar No la he parado Me he tirado bien Y no ha podido ser Y yo creo que este 4-2-4 Perdón Pues Va a hacer sufrir mucho a estos rusos Vamos arriba, joyo ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Ve aquí! Vamos, aquí Se ha caído Tengo un fantasma en mi casa Esta vez se ha caído No, no, no No es el patriota Esta vez se ha caído Mentes peligrosas Este Valencia se viene arriba ahora Se viene arriba, chicos Estamos Vamos Lo podemos hacer ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Lo he hicido! ¡Se me cae toda una mierda! ¡Toda una mierda! No, no dejes de grabar, eh Aparece Paris El... Bueno Ahora se ha caído El jardinero fiel Este 4-2-4 Es mágico Para el Valencia Es mágico para el Valencia, chicos Atención el Esparta Que quiere reaccionar Pero el Valencia Se ha venido ya completamente arriba Esto no ha acabado ni mucho menos Cuidado Me ha roto, me ha roto, me ha roto Por favor Aparece Sergio Rico Se estira con todo Sergio Rico ¡Vamos, fue aquí! ¡Vamos, fue aquí! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡Estamos, gordo! Perdón Fuerte Estás muy fuerte Guapo ¡Vale! ¡Qué zancada la de Valencia! ¡No! ¡Oliveraton! ¡Oliveraton! ¡Vale! ¡No! ¡Qué poquito! ¡Esto! ¡Esto! ¡Qué balón! ¡Qué balón! ¡Venga, por favor! ¡Me ha puesto el cuerpo! ¡El cuerpo! ¡Uno! Bueno, chicos Final del partido Me favorece este resultado ¿Vale? Porque el Esparta de Moscú Está justo detrás nuestra Si me hubiera ganado Me hubiera adelantado Y me hubiera estado a dos puntos ¿Vale? Por lo tanto Este empate es mejor para nosotros Que para el Esparta Bueno, chicos Ahora tenemos un partido contra el Barça ¿Vale? De Liga En la Liga estamos Estamos ahí séptimos ¿Vale? Tenemos 19 puntos Pero el Barça es cuarto con 23 Así que si ganamos Nos ponemos con 22 Vamos allá Me enfrento al Barça ¡Oh! ¡Mira, mira! En el Libertador ¡Ja, ja! El símbolo del Barça El casi no cabe en la grama ¡Ja, ja! ¡No! ¿En serio? ¡Qué divertido! ¡Mira eso! ¡Sí! ¡Qué buena! ¡Ibañe! ¡Bah! ¡Qué remontada! ¿De qué remontada? No es una remontada esto ¡Qué contraataque! Quería decir Coño No quiere ir Joder Venga Venga No, no, no ¡No! ¡Selicio rico! El Barça mantiene la posición Pero fuera de juego No, tío No lo pita Joder ¿Cómo está jugando el Barça? ¡Madre mía, chicos! ¡Me está rompiendo! Se va afuera Lo está intentando el Barça ¡Qué bien lo hago! ¡Villalba! Se le va de arriba Intentó el disparo Villalba Mira con Messi Que no reciba Messi, tío Por favor ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡No! ¡No! ¡No, Sergio! Bueno, chicos Pues 1-0 Hemos ganado Último partido ¿Vale? Necesitamos la victoria Porque si no Podemos quedar fuera Podemos quedar fuera ¿Vale? Porque, bueno Esperemos que En este caso La Juventus gane ¿Vale? Gane al PSK Porque si no Yo espero un Un favorcillo De la Juve Que bien se para No puede No podemos Ahí está jugando Ayala En la parte central Junto con Garay Pero La Ayala no juega habitualmente ¿Sabes? Es un problema ¡Qué bien! Yala va también Solo Vale Vale, vale, vale Entra Villalba Villalba ¡Pero! ¡Pero! ¡La puta! Villalba Lo ha provocado Lo ha provocado ¿Quién es? Martins Indy Creo que lo ha provocado Martins Indy Qué guapo es Qué guapo Siempre tiene que aparecer Míralo Es que es muy guapo Qué guapo tú Es que formas parte de mi vida Martins Indy Siempre El destino Siempre nos empareja ¿Vale? Para que me des Siempre Alegría ¿Sabes? Me acuerdo Cuando jugaba a PS El año pasado Hace dos años El partido ese contra el puerto En mi coma legend Que metió tres goles O dos goles En propia puerta Eso fue increíble ¿No os acordáis vosotros? Yo me acuerdo perfectamente Vamos a ver Atención Estamos clasificados No dependemos de nadie Ganando el partido No dependíamos de nadie Así que Estamos clasificados Para la siguiente ronda Ahí están los oficinos Del Valencia Oh Mira 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 ¿Cómo se llama? Justino Es Justino Justino ¿Qué pasa? ¿Qué es tu vida? Estás en el Está en el puerto ahora Justino Bueno Te deshamos todas las luces del mundo Justino Lo hiciste muy bien En el Manchester United Justino Y bueno Se llamó Larga vida Agustino Larga vida Bueno What do you mean? No Tú no eres Justin Bieber Justino No te flipes Vale Le ofrecemos 20.000 Chicos 20.000 Tres años ¿Vale? Y clave para el primer equipo Es clave O sea Es muy clave Así que nada chicos Yo me despido Espero que os haya molado muchísimo Este vídeo de modo carrera Que me apoyéis el vídeo Con vuestro like Y que os suscribáis al canal Porque pronto empiezan Todas las noticias Todas las novedades De P18 y FIFA 18 ¿Vale? Seguidme en todas mis redes sociales Que las dejo en la descripción del vídeo Así que nada Un saludito Y hasta la próxima Chao amigos